Vimos nuevamente en este momento, pues exactamente observar Esa rojita tuvo que volar por supuesto Se debió haber hecho un corte especial el día de hoy Pero no llamara eso, pues definitivamente acá Los golpes, una que va como de gancho y retrocede ese con el mismo puño Que si le diera a conectarlo Más todos, estos dos son de, oh, este golpe, si va, dirige, uy, uy, uy Por eso yo decía el golpe, uy, uy, cuidado, ya ha votado o no, ya ha votado o no Viene pues, claro que sigue a la resistencia Ya está recibiendo a otro que tiene el sentido más de preso Pero la verdad no tiene mucho que ver la habilidad, la cintura Ya, ya, ya La estatura también y casi la concurrencia de ambos Por eso la pelea está muy pareja Nadie se ve, los dos, nadie se hace para atrás Y si se hace uno se repone muy lentamente En fin, serán situaciones que hasta el momento Algo, algo espectacular el amigo Pero igual está haciendo su propio show Y como es pelea que lo permite el pozo Se pasa llevando a nuestro rúfer de ahí Ahí sí se meten problemas, ¿verdad? Por supuesto que eso es, esto es show Definitivamente esto se ha llevado El juicio que se escucha aquí en este cuadrilátero Bueno, para alcanzarlo creo que lo Porque también, definitivamente El peso es tan... ¡Qué bien, qué bien! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Háganme un favor! ¡Eh, por favor, por favor! Bueno, pues la verdad que exactamente Se están dando golpes Los golpes van dirigidos hacia la cara Por ratos se utilizan Se abrazan pero por ratos se separan exactamente pues va uno que acaba con los chicos parece que hoy sí ya, ya no mira ya, 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 ya lo importante que es el campo de fútbol que corresponde a los chivarretenses vean esos golpes que van transmitiéndose exactamente hacia la cara tiene que ver mucho arrinconar a su contrincante y efectivamente pues le dan y contra le dan y de hecho pues acá como es que realmente se toca la cara porque ese debió haber sido un golpe bastante fuerte y ese es un dolor enorme exactamente hacia la nariz hacia la cara, hacia los oídos y como les decía anteriormente hacia la mandíbula estamos observando el inicio de otros combate más de otras peladas más en donde la guardia si la mantienen en alto trata la manera de pegarse hacia la cara unos van al aire otros pegan en los brazos antebrazos y estos si son goles y por supuesto si suenan de verdad eso uno bien dado a la mandíbula lo ven a ver uno dale 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 otro no 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 de la playera no ni abrazo ni nada sino golpe golpe puro roceo puro roceo es la que le invitamos en esta tarde Muy bien, muy bien, estamos viendo que el sol también se hace presente Acá en el facilátero No se lo vaya a borrar Se dejaron venir y están grabando Están haciendo un recortaje especial Desde Chivarretos, amigos cordiales Acá en la edición Acá se van a proporcionar el dato en un instante Mientras comienza la pelea Acá tenemos a dos muchachos Que están con muchas ganas Uno de playera roja Y el otro con la playera de color negro En este caso están estudiando Se están haciendo nada más movimientos No se han visto golpes directos Que conecten solo al aire Nada más, pero por supuesto Esto va a estar en el momento De todas las pinteras En este ejercicio Entonces, cuando el rival cae Hay que respetarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!